Hola, bienvenido. Estás entrando en tu espacio. Deja un momento todo lo del mundo y conecta con este momento, con el aquí y el ahora. Ponte cómodo. Puedes ser sentado o acostado. Hoy recordarás quién eres. Solo entrégate a este momento. Cierra tus ojos y haz tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, esto para liberar tensiones y relajarte un poco. Hagámoslo ahora. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Respira. Respira normalmente. Visualiza. Estás en un bosque, sentado a la orilla de una fogata. Hay pinos y árboles a tu alrededor. Son enormes. Los rayos del sol pasan a través de las hojas y dibujan con su luz un paisaje perfecto. Hay paz y tranquilidad. El ambiente es muy agradable. No hace ni calor ni frío. Este lugar es tu hogar. Atrás de ti hay una hermosa casa. Está llena de flores, con colores y olores deliciosos. Es la casa perfecta. Obsérvala. Ahora mira tus manos. A diferencia de otras veces, esta vez las ves con detalle. Contempla tus manos con detenimiento. Los colores. La forma. Los límites de tu piel. Los pliegues. Las uñas. Ahora es tan interesante ver tus manos. Bien. Ahora ponte de pie. Vamos a dar un paseo por el bosque. Frente a ti hay un sendero. Estás descalzo, pero no importa. El camino está tupido de pasto verde. Puedes sentir el suelo con tus pies. Comienza a caminar por el sendero. En el bosque. Allá, en el bosque, te espera una aventura. El paisaje se ve hermoso. Los troncos de los árboles son grandes. Y están un poco húmedos. Producto de las lluvias que abundan por ese lugar. Esto les da un color rojizo oscuro. Las copas de los pinos se mueven con el viento. El olor a tierra fresca es notorio. Continúa caminando. Se ha nublado. Ha comenzado a llover. Apenas entran algunas gotas de agua por lo denso que está el bosque. Solo unas pocas gotas caen en tus brazos. Se siente bien. Avanza un poco más. Mientras lo haces, más tupido es el bosque. Más alto y más profundo. Has llegado a una parte de este bosque donde ya no entra más el agua. La luz se empieza a disipar. Cada vez es más oscuro. Pero no tengas miedo. A pesar de esto, el sol sigue brillando arriba. Lo sabes. Camina un poco más. Te espera algo grande. Has perdido el camino. Hay mucha oscuridad. No puedes ver casi nada. Tranquilo. En un momento lo resolveremos. El camino de la vida es así. Cuando menos piensas, estás perdido en el bosque. Ahora apenas puedes ver y reconocer tus manos. Incluso puedes perderte del sendero. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué es todo aquello que te rodea? ¿Este enorme bosque lleno de oscuridad? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué decidiste entrar si estabas muy bien en tu casa, sin necesidad alguna? ¿Por qué? Continúa escuchando mi voz. ¿Por qué? Hay una razón especial por la cual estás aquí. Observa tus manos. Estarás preguntándote, ¿pero cómo si no puedo verlas? Hay demasiada oscuridad. Hay demasiada oscuridad. Pon atención a ellas. Pon atención a ti. En los momentos más oscuros, es donde surge tu propia luz. Tus manos han comenzado a iluminar. Tienen luz propia. Pero no solo ellas, sino todo tu cuerpo. Haz más intensa esa luz. Al hacerlo, sientes una especie de calor en el centro de tu pecho. En tu corazón. Un calor delicioso. Reconfortante. La luz de tu cuerpo se hace más fuerte. Tanto que comienzas a ver qué hay en el bosque oscuro. Tú eres luz. Y ya no hay nada en la oscuridad que te nuble. Porque tú eres la luz misma. Reconócete como tal. Observa tu cuerpo de luz. Ahora puedes ver algo moverse en aquella oscuridad. Acércate e ilumina para averiguar qué es. Te das cuenta de que hay más como tú. Perdido en esta oscuridad. En este miedo. Extiéndele tu mano. Acércate a esa persona. Abrázale. Comparte un poco de tu luz. Siente compasión. Amor. Ahora él ha comenzado a destellar pequeñas chispas de luz propia. Gracias. Te agradece y se va por su propio sendero. Ahora puedes ver al fondo de este bosque. Una hermosa casa. Ve hacia ella. Camina. Corre. O brinca si quieres. De paso iluminas cada parte del bosque con tu nuevo ser. Tu casa es brillante. Llena de vida. Con esta nueva luz puedes ver cosas que antes no veías. Los espíritus de la naturaleza se presentan ante ti ahora como un ser de luz. sientes una emoción en tu corazón que palpita con energía. Detente un momento y siente esta realidad. oscura acordar. Tentemente. Entencora. El Knowing como un ser de luz. Es virtud. Se va al corazón que te volvió otras malas tan io, como un ser de luz. En la mente apẻ. Podrías iluminar donde todo ya está iluminado. A pesar de toda esta oscuridad allá abajo, el bosque sigue siendo uno solo. En realidad nunca estuviste solo ni perdido. El sol siempre estaba arriba, observándote a ti y a todo en el bosque. Esperando que generaran su propia luz. Una vez hecho, regresas a casa, evolucionas, cambias. Eres alguien nuevo y jamás volverá este mal a ti. El espíritu que habita dentro de tu cuerpo es luz y eres tú. Gracias por estar aquí. La meditación ha terminado. Puedes moverte lentamente y abrir los ojos. Espero que te haya gustado la experiencia. Si fue así, apoya este video con un like. Gracias.